¡Eso que están hablando es Gloria Alvarez, lo que están escuchando! Y por último, educación gratis, y esto va a estar realizando con todos los progresos. Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. Sí, señoras y señores, para Carlos Marx la educación debía ser gratis. Mentira, nada de gratis, todo lo paga alguien. Pero como el Estado lo iba a expropiar todo, la educación entonces sería gratuita para que fuera combinada con producción industrial. Es decir, que los niños desde que están estudiando, trabajaran. Así que, memorízase bien esta fase uno, porque esta fase uno es la que han implementado todos los países que han tratado de llevar a cabo la agenda marxista. Les suenan familiares estos diez pasos y siguen vivos. A pesar de que el mundo de Carlos Marx era un mundo de 1848, estos dos pasos se siguen dando en América Latina. Esta fase uno para Carlos Marx es la fase socialista. Cuando se completan estos diez pasos es cuando entonces uno está viviendo el socialismo. Pero aún no se ha llegado al comunismo. Por eso le pregunto a los milenials, cuando ustedes se dicen socialistas, ¿se refieren a estos diez pasos claros o a cuantos? A seis, cuatro, dos. ¿A cuantos de estos pasos es a los que ustedes se refieren cuando se llaman socialistas? Porque esto es la primera fase basada en el socialismo. Vamos a ver entonces cuando ya se completa esta primera fase, ¿qué pasa en la segunda fase? Entonces viene ya la fase dos, donde viene la nueva sociedad y el nuevo hombre. Carlos Marx es que era un imbécil y idiota. Un hombre iluminado, un hombre que ya no va a pensar en sí mismo, que todo se lo va a deber a su sociedad. En este nuevo mundo, que es la fase dos, la que Marx llama comunistas... Porque todos los comunistas son unos grandísimos imbéciles. Que merecen ser pateados por 30 ratas. Acá tengo que poner piedra, pero tengo que poner luz acá. Privada. Estas tres cosas son las que dejan de existir en la fase dos, en la fase del comunismo. Ah, no. Acá tengo que volverlo bien. Un hombre que ya no piensa en sí mismo. Más locadito, ojo, y el cerebrito de este hombre. Iban a dejar de existir sueños propios, necesidades propias, anhelos, talentos... Él nunca lo explicó. Para él, de manera mágica, después de que la fase uno fuera completada, se pasaba automáticamente a la fase dos, donde este hombre nuevo iba a trabajar. A la par... Acá también no puedo ver dónde está mi vida. Pero siempre recibiendo lo mismo. Y cómo... Ok, por la... por otra cosa. La distribución de productos. Bueno, pues iba a haber un gran almacén. Y en este almacén... La comunidad, ya sin estado, ya sin gobierno, ya sin dinero, te iba a proveer a ti de todos los productos y servicios que tú ibas a necesitar. Entonces, todas las personas, me acuerdo sus talentos, iban a llegar a intercambiar. Si, por ejemplo, producían yesos, pues un yeso por un kilo de arroz. Y decir más, que suponiendo que este hombre, en lugar de producir un yeso, hubiera producido tres, y este solo hubiera producido dos. En esta segunda fase, este hombre que no hubiera producido tres yesos, no le iba a importar recibir también una tierra y arroz para comprarse con este. Según Max, iba a llegar un comentario que el más talentoso y el que más trabajaba, no le iba a importar recibir igual que el que trabajaba menos dinero, que era más dinero. Ahora, ¿qué vamos? ¿Se cumplió esta fase dos? No. ¿O qué ha de lo que ha pasado en la historia de la humanidad con la gente? Que ahí va a votar con la gente la marxista. Bueno, pues los primeros que trataron de llevar a cabo una agenda marxista, fueron Chomsky, Stalin y, 70 años después del manifiesto marxista, de la humanidad con la humanidad con la humanidad marxista. Cuando en 1918 deciden cobrarle la mesa a los salinarios, y de verdad que no eran, de la dinastía Romano, que era la monarquía que imperaba en Rusia. Dos errores. Primero, Marx escribe en una teoría para Inglaterra y Alemania, que su problema no era, digamos, la agricultura, no era, digamos, en Rusia era feo. Y estas tres personas, entonces, ponen los primeros pasos, los bancos en marcha. ¿Y llegaron al pase dos? ¿Llegaron a este gama almacén? Realmente, no. Ni se aburrió la propia privada, ni se aburrió el dinero, y el Estado, en lugar de aniquilarse, se fue volviendo más y más grande hasta volverse totalitario. ¿Y entonces qué pasó? No. En toda Unión Soviética se desplegaban los GULAX. Cada uno de estos distintos grupos que están ahí son los GULAX, los campos forzados de trabajo. Claro, desgraciadamente, en esa época no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, entonces era muy difícil que tenían los grupos de las centros rurales, como las centros rurales, como las centros rurales, que se daban en estos campos de conservación, en condiciones de un lugar bastante salvajes y teniendo a la gente hasta lo último en el punto de inanición. Y para darles un ejemplo concreto, aquí hay una foto del GULAX de Ucrania, que era una parte fundamental para el sustento económico del Imperio Soviético, ya que producía 80% de carbón, 85% de hierro y el 70% de los petales. ¿No les suena familiar a Venezuela? A ustedes que con el petróleo los tienen similar así. Después de la Unión Soviética, y que, ojo, nunca se llevó a la fase 2 del comunismo, podemos decir entonces que lo único que hubo en Rusia fue socialismo, porque nunca se llevó a la fase 2. El siguiente sanitario que empezó a poner a prueba el comunismo fue un proceso de China.